Hola chicos, aquí nuevamente nos encontramos en la siguiente clase. El tema que vamos a ver hoy específicamente es sobre tejidos conectivos especializados de consistencia rígida o sólida. Es decir, estamos hablando del cartílago y de los huesos. Histológicamente, el tejido conectivo de consistencia rígida se clasifica en dos, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. A su vez, cada uno de estos dos se va a subclasificar. El tejido cartilaginoso se subclasifica en cartílago hialino, cartílago fibroso y cartílago elástico. Que ya iremos viendo donde encontramos en el organismo ese tipo de cartílago. Y el tejido óseo se subclasificará en tejido compacto y tejido esponjoso. Vamos a entrar a hablar del tejido conectivo cartilaginoso. ¿Cuáles son las funciones que tendrá ese cartílago? Las funciones van a ser la de sostén o sustentación, la de revestimiento de superficies articulares, la de crecimiento de los huesos largos, estamos hablando de los cartílagos de crecimiento, que se ubican en el extremo de los huesos largos. ¿Qué características tienen el tejido conectivo cartilaginoso? Que son avasculares, es decir, se van a nutrir del líquido sinovial que se encuentra dentro de la articulación, rodeado por una cápsula. No tienen inervación, es decir, no les llegan filetes nerviosos. Y es de baja actividad metabólica, es decir, no tiene tanto índice de mitosis. Las células que los caracterizan al tejido conectivo son los chondroblastos y chondrocitos, donde chondro quiere decir cartílago, blastos quiere decir célula inmadura, es decir, célula cartilaginosa inmadura, y citos quiere decir célula madura, entonces chondrocitos será una célula cartilaginosa madura. Ahí tenemos una imagen, una foto histológica del tejido cartilaginoso, donde estamos viendo, por un lado, la matriz cartilaginosa, que está señalada con las flechas, esta parte de la matriz. Recuerden ustedes que la sustancia fundamental en el tejido conectivo era mucho más abundante que en el tejido epitelial, ¿se acuerdan? El tejido epitelial era una célula pegadita con la otra, mientras que en el conectivo teníamos mucha matriz o sustancia fundamental y las células más aisladas. Entonces, lo que están viendo aquí, señalado con las flechas, es todo esto que es la matriz del cartílago. Y luego sí vamos a tener dentro de esa matriz las células óseas, ¿sí? Donde tendremos chondrocitos, que son las células llamaduras, y los chondroblastos, que van a ser las células inmaduras, que no las tenemos acá. Por otro lado, bueno, islotes, donde se encuentran grupos de células cartilaginosas. Y laguna es el espacio que ocupan estas células dentro de la matriz. Habíamos dicho que el tejido conectivo cartilaginoso se clasificaba en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartílago. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El cartílago elástico es un cartílago que tiene la característica de tener una matriz o esa sustancia fundamental homogénea con cantidad moderada de fibras colágenas. Aquí la están viendo. Todo esto celeste que estoy señalando es la matriz con cantidad moderada de fibras colágenas. ¿Se acuerdan ustedes que el colágeno era la proteína estructural más importante del tejido conectivo? Esto que ven rosado van a ser las células cartilaginosas. Algunas serán chondroblastos, otras serán chondrocitos. Y van a ocupar estos espacios que eran las lagunas. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En la nariz, pero no el cartílago de las alas nasales, ¿no? Sino el cartílago básicamente que me constituye parte del tabique. Porque el de las alas nasales es un tejido cartilaginoso más elástico. Después vamos a tener la laringe, también cartílago y alino. En las vías aéreas de la tráquea y los bronquios, los anillos de cartílago y alino. Y en las superficies articulares. Es decir, para evitar el desgaste entre una articulación y otra, tenemos en cada superficie articular cartílago y alino. Entonces, no olvidar que el cartílago y alino se lo encuentra en el tabique nasal, dentro de los cartílagos que conforman la laringe, los anillos de la tráquea y los bronquios en las vías aéreas, y las superficies articulares. Bien. Aquí tenemos a continuación el cartílago elástico. El cartílago elástico, además de fibras colágenas, presenta un gran número de fibras elásticas. De allí que recibe su nombre. Esto le permite una mayor resistencia a la tensión. Entonces, aquí estamos viendo en la imagen histológica, la presencia de las fibras elásticas. Tenemos los chondrocitos, que son las células maduras. Y también podemos tener el chondroblasto, que nos está viendo aquí, que son las células inmaduras, todas ocupando ese espacio dentro de la matriz, que era la laguna. Siguen notando ustedes que la matriz es bastante importante en relación a las células. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En el pabellón auditivo. Precisamente, como les había mencionado hace rato, las alas de la nariz. Y dentro de la laringe, en la epíglotis, que es el único cartílago de la laringe, que es de tipo elástico y que sirve de tapita, la epíglotis, para ocluir las vías aéreas cuando uno está deglutiendo alimentos, agua o saliva. Y de esa manera, la persona no le ingrese esas sustancias a las vías aéreas. Una vez que uno termina el acto de la deglución, esa tapita, entre comillas, que es la epíglotis, se abre para permitir el pasaje del aire. Entonces, recuerden ustedes que los cartílagos de la laringe son todos hialinos, a excepción de la epíglotis, que es un cartílago de tipo elástico. Y después, el último tipo de cartílago es el fibroso o fibrocartílago, que es rico en fibras colágenas y que lo vamos a encontrar en los tendones, los meniscos y los discos intervertebrales. Entonces, recuerden ustedes que el tipo de cartílago fibroso está presente en los tendones, en los meniscos, en la rodilla y los discos que separan cada una de las vértebras en la columna vertebral. En esta imagen estamos viendo un esquema del cartílago fibroso y aquí otro esquema donde se ven la articulación de la rodilla con los meniscos que aquí están pintados de verde y por otro lado acá tenemos los ligamentos, que en este caso son los ligamentos cruzados. Estos son otros ligamentos que también intervienen en la articulación de la rodilla. Bien, la pregunta ahora es ¿qué es un hueso? Y la respuesta es que es un órgano. Por supuesto que es un órgano que va a estar conformado por el tejido óseo, que es tejido conectivo especializado rígido o sólido. Pero ¿por qué decimos que es un órgano y no decimos que es tejido óseo? Porque además el hueso recibe vasos sanguíneos, recibe inervaciones, es decir, filetes nerviosos. Entonces ya estamos hablando, inserción de músculos, estamos hablando de que ya es un conjunto de tejidos. Y la definición de conjunto de tejidos precisamente era la de órganos. Entonces, es un órgano que tiene una gran preponderancia de tejido conectivo especializado sólido. Tiene una matriz ósea dura y está vascularizado e inervado. Por eso lo hace órgano. ¿Cuáles van a ser las funciones de los huesos? Bueno, juntos con las articulaciones y los músculos, los huesos van a ayudar en lo que es la locomoción, es decir, el movimiento del cuerpo. Por otro lado, también tiene una notable función en lo que es la protección de órganos vitales. Fíjense ustedes cómo el cráneo está diseñado para proteger el encéfalo. Dentro de la cabeza, aquí tienen una imagen donde ven la órbita que está diseñada para proteger el globo ocular, por ejemplo. Por otro lado, también es una fuente de minerales importantes en el metabolismo del fósforo y del calcio que vamos a ver a continuación de esta clase. Y finalmente, es un tejido que se encarga de la hematopoyesis, donde hemato significa sangre y poyesis significa formación. Es decir, que dentro de los huesos, ya vamos a ver dónde y en qué huesos, se produce la formación de la sangre. Se produce la sangre. Ya lo vamos a ver. Más que la sangre en sí, vamos a ser más específicos y vamos a decir que se producen los elementos formes de la sangre. Es decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esos elementos formes de la sangre se producen dentro de los huesos. Bien, aquí tenemos el tejido conectivo óseo, donde vemos la matriz importante, cantidad de matriz, hay menos cantidad de células. ¿Y qué características tiene esta matriz? Que es un tejido vivo, vascularizado, con alto grado de rigidez, porque tiene mucho depósito de calcio y fósforo, que eso le da la rigidez, resistente a la presión y como les mencioné hace ratito, vascularizado e inervado. Es decir, que recibe vasos sanguíneos y nervios. Va a tener como componente, como todo tejido conectivo, una matriz ósea y células. La matriz ósea, en estado adulto, es decir, cuando ya se formó totalmente, va a tener un 50% de componente orgánico y un 50% de componente inorgánico. La parte orgánica de la matriz ósea está conformada prácticamente en su totalidad por fibras colágenas y la parte inorgánica por fósforo, fosfato y calcio. Las células en el tejido conectivo óseo van a ser los osteoblastos, es decir, las células inmaduras que forman huesos, los osteocitos, las células maduras de huesos, y aquí aparece una célula que no habíamos mencionado algo similar en el cartílago, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células exclusivas del hueso porque son aquellas encargadas de destruir hueso. Ya vamos a ver por qué existen, para qué existen, pero por lo pronto vamos a decir que tenemos en el hueso tres tipos de células, las que forman hueso, las que son maduras y las que destruyen hueso. Empecemos con los osteoblastos. Osteo, habíamos dicho que significaba hueso, blasto, formación. Es toda célula joven con muchas prolongaciones e intensa actividad metabólica, es decir, con un gran índice de mitosis, y eso es precisamente porque está formando más células, son células en formación. Producen la parte orgánica de la matriz ósea. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el fibroblasto era la célula más importante del tejido conectivo porque de él surgían las fibras y la sustancia fundamental. Bueno, los osteoblastos serían los fibroblastos del hueso, es decir, son las células jóvenes del hueso encargadas de la formación de las fibras y la sustancia fundamental. Acá tenemos una imagen donde se ven los osteoblastos en esta histología con esas prolongaciones que mencionaba. Y acá vamos a tener los osteocitos, ya las células maduras, que las vamos a ver a continuación. Los osteocitos son células con baja actividad metabólica, es decir, disminuye su índice de mitosis porque ya son células maduras. Derivan de los osteoblastos, que es quien las precede, y la función básicamente es la de nutrir el hueso. Entonces, ahí tenemos un osteocito que tiene como función nutrir el hueso, es una célula madura. Y finalmente, los osteoclastos, que son las células que les dije que son exclusivas del hueso porque están encargadas de la destrucción o resorción de la matriz ósea. Se originan de la función, fusión de varios monocitos sanguíneos. Son células fagocíticas, es decir, que tienen como actividad de comer, porque lo que hacen es entre comillas comer o destruir la matriz de hueso ¿para qué? Para sacar de ahí el calcio cuando el organismo lo requiera. El calcio se ubica, se deposita en el hueso, entonces el hueso es un gran reservorio de calcio. Y vamos a ver dentro de un rato cuáles son las funciones del calcio en el organismo. Pero lo que ya les puedo adelantar es que muchas de esas funciones son vitales, es decir, si no están, la persona puede fallecer. Entonces, como son vitales, el organismo tiene un sistema de aporte de calcio cuando este calcio baje sus niveles en la sangre. Y ese aporte de calcio lo hace precisamente el hueso con estas células que son los osteoclastos que reabsorben matriz ósea liberando calcio hacia la sangre. Bien, lo que tenemos en esta imagen y es muy importante es la histología del hueso. La histología del hueso se llama sistema Havers u Osteón. Havers es la persona que lo describe, ¿sí? Sistema Havers u Osteón no es otra cosa y lo van a ver aquí que laminillas concéntricas, fíjense, de sustancia fundamental alrededor de un conducto y en el medio de esas laminillas concéntricas lo que vamos a tener son las células óseas. En este conducto lo que vamos a ver e identificar son los vasos sanguíneos y los nervios. Las laminillas concéntricas de sustancia fundamental es la parte matriz del hueso y estas celulitas que están en negro van a ser osteoclastos, osteocitos u osteoblastos. Ese es el sistema Havers u Osteón. Cada una de estas laminillas concéntricas forman un sistema Havers u Osteón. Bien, estructura de los huesos. Los huesos están revestidos externa e internamente por membranas de tejido conjuntivo o conectivo vascularizados. Esas membranas tienen un nombre especial. La membrana externa se llama periósteo y la membrana interna se llama endoosteo. Entonces, el hueso está revestido externa e internamente por dos membranas conectivas vascularizadas. La externa es el periósteo y la interna el endoosteo. Cuyas células se transforman en osteoblastos, osteocitos u osteoclastos. A partir de estas membranas vamos a tener las células que se transformarán en lo que ya habíamos mencionado anteriormente. aquí tienen el dibujo de un hueso esto es un hueso largo ya vamos a ver en detalle las partes de un hueso largo pero vamos a decir que esta lámina externa es el periósteo y la lámina interna donde corren los vasos sanguíneos es el endoosteo. Tipos de hueso si ustedes recuerdan la clasificación del principio dijimos que los huesos o el tejido óseo se subclasificaba en hueso compacto y en hueso esponjoso. Entonces la subclasificación o clasificación de los huesos va a ser en tejido óseo compacto o cortical ¿por qué se llama así? porque es el que está en la parte más externa como si fuese la corteza por eso se llama cortical. Y el tejido óseo esponjoso o medular se llama así porque está en la parte interna de los huesos y en el caso donde tenemos médula ósea que ya vamos a ver cuál es en el lugar donde ocupa esa médula ósea por eso se llama medular. Esas variedades presentan el mismo tipo de células y de sustancia intercelular lo que difiere es la disposición de esos elementos y la cantidad de espacios que queda entre ellos en el caso compacto hay menos espacio por eso el hueso es más duro en el caso esponjoso hay más espacio entre una célula y otra de matriz y por eso da ese aspecto precisamente como de esponja es un hueso mucho más frágil que el compacto pero ¿por qué el hueso es así en el cuerpo humano y no es todo compacto? primero por el peso el peso que tendría el hueso y segundo porque si ustedes ven una llama seca que la golpean ¿qué pasa? enseguida se quiebra para evitar que se golpee ¿cómo tiene que estar el interior de la llama? más flexible por humedad o por lo que fuese en el caso de una llama pero en el caso del hueso esa flexibilidad se la va a dar el tejido esponjoso aquí nuevamente estamos viendo el sistema de Havers porque el mejor lugar para ver el sistema de Havers que es la unidad anatómica del hueso histológicamente hablando es el hueso compacto el hueso compacto es el mejor lugar donde yo puedo identificar el sistema de Havers u osteón que es esta histología ósea entonces aquí tengo esto es un esquema y esto es una foto donde se ven las laminillas concéntricas de sustancia fundamental alrededor de un conducto por donde pasan los vasos y nervios y las celulitas que son estas negritas que podrán ser osteoblastos osteocitos u osteoclastos donde se identifica mejor este sistema Havers u osteón que es la unidad morfo funcional del hueso se le identifica mejor en la corteza o en el hueso compacto aquí tengo el hueso esponjoso donde precisamente lo que veo es que hay más espacio más espacio de aire formando como esta suerte de trabéculas de hueso bien ahora vamos a clasificar a los huesos según las dimensiones porque la clasificación que vimos hace rato es la clasificación en el tipo de hueso compacto esponjoso pero ahora vamos a hablar de la clasificación según las dimensiones y vamos a decir que de acuerdo a la longitud tenemos huesos largos que se encuentran en las extremidades en esos huesos precisamente lo que predomina es la longitud predominará sobre qué otras medidas sobre el ancho y sobre el espesor las tres medidas que vamos a considerar en huesos son longitud o largo ancho y espesor este tipo de huesos llamado huesos largos precisamente se llaman así porque la medida que predomina es la longitud y se ubican en las extremidades ¿cuáles extremidades? las extremidades superiores que serán los brazos las extremidades inferiores que serán los muslos las piernas estos huesos ¿qué tienen como características? que tienen epífisis epífisis son los extremos diáfisis que es lo que queda en el medio y la unión entre diáfisis y epífisis se llaman metáfisis entonces vamos a tener epífisis o cabezas que son los extremos de los huesos largos en este otro también serían las epífisis o cabezas se le llaman epífisis proximales a aquellas que están próximas al centro del cuerpo y epífisis distales a aquellas que están lejos de la línea media del cuerpo en este otro hueso largo vamos a decir que esta es la cabeza proximal o la epífisis proximal de este hueso y esta otra van a ser las epífisis distales de este hueso en el medio siempre lo que queda en el medio son las diáfisis y la parte que me une diáfisis con epífisis tanto proximal como distal serán las metáfisis ambos o sea cualquiera de huesos de la largo va a tener ambos tipos de hueso el compacto afuera y el esponjoso adentro y como ejemplo podemos mencionar el húmero que es el hueso del brazo el fémur que es el que estamos viendo aquí que es el hueso del muslo aquí estamos viendo la tibia y el peroné que es otro hueso largo finito pero es hueso largo también porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor entonces acá tenemos la tibia y el peroné esto pertenece a los huesos de la pierna pero ojo porque las falanges por ejemplo las falanges son los huesos de la mano ustedes los ven pequeños pero son pequeños huesos largos porque si uno ve una falange ya vamos a ver imágenes después la longitud predomina sobre las otras dimensiones por más que sean pequeños entonces no pensar que solamente los huesos muy grandes son huesos largos la falange de los dedos también son huesos largos vamos a los huesos cortos los huesos cortos son aquellos donde las tres medidas están más o menos iguales el ancho la longitud y el espesor entonces son huesos que parecen como cuadraditos como cuadraditos cubitos ¿por qué? porque las tres dimensiones son más o menos iguales ¿dónde encontramos este tipo de huesos? en la muñeca y en el tobillo pero en anatomía nosotros no hablamos de muñeca y tobillo esto es una una radiografía donde se ve la muñeca lo que nosotros estamos hablando aquí es del carpo los huesos del carpo en el caso de la mano y el tobillo en anatomía se llama los huesos del tarso los huesos del tarso son los del tobillo carpo los de la mano otros huesos que también son cortos son los de la vértebra la columna vertebral también son huesos así cuadraditos donde las tres dimensiones son similares y el calcaño que es el ejemplo que les dice aquí es uno de los huesos del talón es uno de los huesos que conforman el talón y son huesos del tobillo o del tarso bien fíjense vamos a aprovechar esta foto de la radiografía que estamos viendo esto es una radiografía de muñeca donde nosotros estamos viendo en la articulación de la muñeca todos estos huesos cortos que es el carpo pero aquí estamos viendo dos huesos largos ¿cuáles son estos dos huesos largos? el radio y el cúbito ¿sí? el radio y el cúbito que son dos huesos largos del antebrazo pero por otro lado también vemos estos huesos largos pero esto todavía no son falanges ojo estos huesos largos son o eso conforma el metacarpo es decir lo que ustedes van a identificar como la palma de la mano tanto del lado de la palma como del lado del dorso esos huesitos largos que conforman esa parte de la mano constituyen el metacarpo entonces metacarpo y después falanges que no se ve en esta foto son huesos largos por más que sean pequeños fíjense ustedes como la longitud predomina sobre las otras dimensiones aquí vamos a tener las epífisis proximales epífisis distales la diáfisis y en el medio de las diáfisis vamos a tener las metáfisis entonces por más que sean pequeños son huesos largos a diferencia de los del carpo o muñeca que fíjense que son todos como cubitos como cuadraditos porque son huesos cortos todas las dimensiones son más o menos iguales después tenemos otra clasificación que es la de huesos planos o anchos donde qué medida va a predominar aquí la anchura sobre el espesor y sobre la longitud tenemos capas de tejido compacto dejando entre ellos el tejido esponjoso y la médula ósea ya vamos a hablar dónde tenemos médula ósea en qué tipos de hueso tenemos médula ósea el ejemplo de huesos planos o anchos son el esternón que lo tenemos aquí en el tórax aquí adelante los huesos de la órbita es decir del ojo la escápula u homóplato que también lo tenemos aquí en la parte posterior del tronco las costillas son huesos planos curvos y alargados el hueso coxal y los ilíacos que son los huesos coxales o ilíacos que son los huesos que conforman la pelvis que no se ve en esta imagen esto que están acá viendo aquí es la parrilla costal fíjense esta parte que ven de celeste al igual que esta que ven acá no es otra cosa que cartílago cartílago y alino que habíamos dicho que era el que conformaba las articulaciones bien la pregunta ahora es donde se encuentra la médula ósea que es la que forma la sangre los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas es decir que forma los elementos formes de la sangre esa médula ósea no se ubica en todos los huesos solamente se ubica en dos tipos de huesos que son los huesos planos o anchos el que acabamos de ver acá huesos planos o en la diáfisis de los huesos largos es decir en la parte del medio del hueso largo donde hay un conducto llamado conducto medular es un conducto de tejido esponjoso o medular donde allí se va a ubicar la médula ósea vulgarmente para que ustedes tengan una idea la médula ósea es la parte del caracú si ustedes han comido puchero alguna vez el caracú de la vaca que está dentro del hueso es la médula ósea que tiene ese sabor bien rico porque tiene mucha grasa es un tejido con un gran componente de grasa y allí en esa médula ósea específicamente la parte roja de la médula ósea me va a formar glóbulos rojos blancos y plaquetas mientras que la parte amarilla va a ser la grasita entonces lo que vemos en esta imagen es precisamente lo que les acabo de mencionar la médula ósea tiene una parte roja y una parte amarilla la parte roja es la formadora de las células de la sangre glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas es un tejido conectivo reticular o hematopoyético acuérdense ustedes que hemato significa sangre y poyesis formación es un tejido que forma sangre en la etapa fetal es decir cuando la persona está dentro del vientre de la madre esa sangre se forma en el hígado en el vaso y en la médula ósea pero en el adulto solamente se va a formar sangre o glóbulos rojos blancos y plaquetas en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos eso es muy importante a saber porque si un adulto tiene formación de sangre en hígado y vaso estamos hablando de patología solamente en la etapa fetal dentro del vientre materno se forma sangre en el hígado y en el vaso además de la médula ósea pero en el niño que ya nació y en el adulto la formación va a ser siempre en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos y finalmente la médula amarilla es la parte de la médula que tiene tejido adiposo y que por supuesto esa no produce la sangre los elementos formes de la sangre funciones del hueso de acuerdo con su origen embrionario hay dos procesos básicos de formación de hueso perdón no es funciones de hueso es formación de hueso disculpen formación de hueso de acuerdo con su origen embrionario hay dos procesos básicos de formación de huesos porosificación intramembranosa o porosificación endocondral que quiere decir eso traducido al castellano osificación intramembranosa ocurre a través de la membrana del conectivo embrionario es decir para que a ustedes les sea más fácil el espacio que queda entre los huesos planos del cráneo del bebé donde están las famosas molleras ese espacio que generalmente cuando nace un bebé uno le dice no le toquen la cabecita porque está abierta les dicen eso de que está abierta porque en realidad los huesos del cráneo del niño no están soldados hay un espacio con una membrana que es lo que constituye la mollera que le permite a los huesos cabalgarse unos sobre otros para poder adaptarse al canal del parto en el momento del parto por eso es que muchas veces los bebés recién nacidos tienen como si fuese un chichón en la cabeza y no es que sea un chichón es que una parte de un huesito cabalgó sobre otro para poder salir mejor por el conducto vaginal de la madre y después se vuelven a acomodar de todas maneras esas molleras terminan de soldarse algunas al año año y medio pero otras a los cinco años y eso por qué porque el sistema nervioso en el ser humano crece hasta los cinco años y después ya lo que quedó quedó por eso es tan importante cuidar la alimentación y el normal crecimiento y estímulo de los niños de la primera infancia hasta los cinco años porque de eso va a depender la dotación neuronal que van a tener para el resto de su vida entonces como el sistema nervioso sigue creciendo hasta los cinco años es que recién ahí se terminan de soldar totalmente esos espacios que quedan entre los huesos planos ¿cómo se van a soldar? con formación de hueso a través de esa membrana se forma hueso a eso se le llama osificación intramembranosa mientras que la osificación endocrondral es la más común es la sustitución del cartílago y al hino de las articulaciones por hueso es el proceso más común es decir a partir del cartílago se forma hueso cuando sea necesario ahí tenemos lo que les acabo de decir esos espacios entre los huesos planos del cráneo fíjense acá se ve característicamente el compacto el hueso compacto en el exterior y el esponjoso adentro y esos espacios que forman las famosas molleritas en el bebé se van a ir soldando en la medida que pasa el tiempo y hasta los 5 años de edad mientras que la endocondral es a partir del cartílago se va formando hueso esto es dentro del vientre materno cuando el hueso se forma lo que se forma primero es la matriz ósea u osteoide orgánico y luego se va a mineralizar y quedará la matriz ósea definitiva o inorgánica para la matriz ósea orgánica necesitamos movimiento alimentos ricos en proteínas vitamina C hormonas de crecimiento hormonas tiroideas hormonas sexuales para que se pueda formar es decir para que una persona pueda formar la parte orgánica de su hueso es fundamental el movimiento por eso es que por ley hay educación física en todas las escuelas desde que los niños están en jardín de infantes la alimentación la alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo recién lo habíamos mencionado del sistema nervioso pero también para los huesos y para todas las estructuras del cuerpo pero en el caso de los huesos esa alimentación debe ser rica en proteínas y vitamina C por otro lado tenemos que tener adecuada cantidad de hormona de crecimiento hormona tiroidea y hormonas sexuales por eso es tan importante que las hormonas estén funcionando de manera correcta una vez que se formó la parte orgánica del hueso esta se tiene que mineralizar para constituir el componente inorgánico de la matriz ósea o el hueso maduro o definitivo hasta que no tengamos el depósito de la parte inorgánica el hueso no va a estar maduro y para eso necesitamos del sol ¿por qué el sol? porque el sol me activa la vitamina D que es una vitamina que se produce en el riñón pero que se activa en la piel con el sol y la vitamina D lo que hace es encargarse de la absorción y reabsorción de calcio en el organismo y del fósforo porque calcio y fósforo son los dos depósitos que no deben faltar de minerales en el hueso que es la parte inorgánica de la matriz ósea que no deben faltar para que el hueso esté mineralizado y maduro para decir que el hueso ya es un hueso totalmente formado ¿cómo se reparan las fracturas? ¿qué es la fractura? es una solución de continuidad es decir un hueso que se ha partido que se ha quebrado que tiene una línea una solución de continuidad ¿y cómo se va a reparar? primero lo que tenemos como hay vasos sanguíneos en los huesos es un hematoma ¿sí? una colección de sangre ¿y cómo se va a reparar? primero con formación de cartílago y luego ese cartílago forma lo que se llama el callo óseo y finalmente ya voy a tener a partir del cartílago la formación de hueso que habíamos dicho que era una de las formas en que se podía formar hueso valga la redundancia a través del cartílago y acuérdense que en la parte externa el cartílago perdón el hueso va a ser compacto y en la parte interna esponjoso ¿qué será la osteoporosis? si ustedes recuerdan una imagen anterior veíamos trabéculas de hueso si bien había espacio en el caso del hueso esponjoso las trabéculas eran trabéculas gruesas fíjense esta imagen parece más bien apolillado las trabéculas parecen más hilitos fíjense ahí los estoy señalando hilitos que algunos hasta se cortan ¿sí? la osteoporosis es la forma más frecuente en el caso de la posmenopausia y tiene que ver por el déficit de los estrógenos entonces se da mucho más en las mujeres que en los varones ¿sí? después tenemos la osteoporosis senil que es por la mayoría de edad que eso se da tanto en hombres como en mujeres y es considerada la de tipo 2 porque la de tipo 1 es la que es más de la mujer después de la menopausia la de tipo 2 se da tanto en hombres como en mujeres ¿y qué es lo que ocurre en estos casos? lo que no tenemos es una buena formación de matriz ósea al no tener una buena formación de matriz ósea sobre todo orgánica esta no se puede mineralizar correctamente y con el paso del tiempo se va degradando entonces aparece como horadada otra situación que puede llevar para la osteoporosis es difunción hormonal de paratiroides que es la la paratiroides el órgano que produce la hormona paratiroidea y es la que se encarga de la recuperación de calcio entonces si yo tengo una alteración en esta glándula la paratiroides no voy a tener la hormona paratiroidea y no voy a tener recuperación de calcio al no tener recuperación de calcio este no se deposita en el hueso que es digamos el lugar donde habitualmente se deposita y voy a tener la osteoporosis entonces donde generalmente tenemos fracturas por osteoporosis la muñeca es característica una persona que trae bolsas pesadas sobre todo mujeres grandes o que se caen y ponen las manos la fractura de cadera típico de los abuelitos que se caen al salir del baño que después necesitan reemplazo de cadera las fracturas del hombro también por caídas o por llevar algo pesado esto en condiciones normales no debería suceder pero cuando el hueso tiene osteoporosis sí ahora fíjense estas imágenes de radiografía la radiografía no es un método para identificar osteoporosis la osteoporosis tiene que estar muy marcada para que yo pueda ver como una suerte de apolillado en la radiografía el método por excelencia para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea es un estudio especial que se llama densitometría ósea y es lo único que nos puede decir el grado de osteopenia cuando hay un poco de pérdida de hueso o osteoporosis cuando ya se perdió bastante lo que sí están viendo aquí son esta jiva o joroba que se ve en la imagen en este esquemita que la mujer debería tener la cabeza a esta altura y la tiene acá porque tengo una jiva esa jiva se da lo mismo que esta que es una escoliosis escoliosis quiere decir cuando la columna va hacia un costado esta escoliosis y esta jiva dorsal se debe a las fracturas de las vértebras por osteoporosis hay fracturas por el peso de una sobre la otra y eso hace que se vaya generando como un como una curva muy marcada en la columna dorsal formando esa jiva o que se lateralice la columna por esos microtraumas o fracturas formando la escoliosis por osteoporosis ¿cómo se previene la osteoporosis? bueno en los lugares las potencias del mundo hablan de iniciar un boom que es un banco de huesos a partir de la infancia para tener guardado hueso como uno cuando quiere donar óvulos o espermatozoides o células madres para tener guardadas para el futuro pero eso en nuestro país no, no, no existe tomar tres copas de leche a partir de los dos años cambiar a leche descremada en la adolescencia o equivalentes en calcio como quesos yogur etcétera mantener esta conducta sobre todo después de los 35 años y evitar comer carne simultáneamente con con quesos o lácteos porque el hierro atrapa la absorción de calcio por otro lado el tema del ejercicio la exposición al sol pero cuando uno dice exposición al sol bastan 10 minutos en un sol de temprano en la mañana o del atardecer no es necesario estar a las 2 de la tarde bajo el rayo del sol que ahí vamos a tener complicaciones como el cáncer de piel con 10 minutos de sol que nos dé abrir las ventanas de los dormitorios salir al patio un ratito en las personas mayores es suficiente para estimular la formación de vitamina D que es la que se encarga de la absorción del calcio en el intestino y la reabsorción en el riñón es decir para que no se pierda con la orina este sol como les decía debe ser tomado con protector solar si las pieles son muy claritas y antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde y lo otro es la actividad física la actividad física es fundamental para fortalecer la masa ósea bien aquí tenemos la continuación de la clase que es el metabolismo del calcio y del fósforo el calcio se encuentra en el medio interno de los organismos como ión calcio y la calcemia todo lo que ustedes vean que termine en hemia quiere decir en la sangre la calcemia es la concentración de calcio en la sangre normal es de 8 a 10 miligramos por decilitros o es lo mismo que decir 5 miliequivalentes por litro según la unidad de medida ese es el valor normal de calcemia es decir de calcio en la sangre este calcio es parte del ionograma el ionograma es un estudio en el organismo que estudia los iones tanto aniones como cationes que tenemos dentro del organismo bueno el calcio además es uno de los iones que conforman el ionograma ¿por qué es importante conocerlo al calcio o saber del calcio? porque el calcio es vital en ciertos casos para el organismo hace rato les había mencionado que el depósito de calcio en el organismo es precisamente en el hueso y que teníamos unas células que son los osteoclastos que se encargan de la resorción o destrucción de hueso para sacar el calcio de ahí cuando el organismo lo necesite porque hay casos en donde si no tengo el calcio puede ser fatal para la persona y eso tiene que ver con estas ocho funciones del calcio son todas importantísimas pero unas son no es que sean más importantes que otras sino que son vitales es decir si no se producen la persona puede morir entonces una de esas funciones es que el calcio actúa como cofactor en reacciones enzimáticas las enzimas son proteínas que tienen un efecto catalizador es decir que promueven una reacción química y esas proteínas que promueven una reacción química o enzimas muchas veces para poder actuar necesitan de ayudas y esas ayudas son cofactores y el calcio actúa como cofactor de muchas enzimas por otro lado el calcio junto al potasio y al sodio regulan la contracción muscular si no tenemos calcio podemos tener alteraciones en lo que es la contracción muscular y acuérdense ustedes que el diafragma es un músculo que se encarga de la respiración entonces si yo no tengo adecuada contracción muscular puedo tener parálisis de la contracción del diafragma y eso me va a llevar a un paro respiratorio intervienen en la coagulación el calcio también entonces cuando no tengo calcio adecuado también puedo tener hemorragias por otro lado es un colaborador importante en la síntesis de hormonas se encarga también de la transmisión del impulso nervioso de la osificación y la estructura de los dientes la permeabilidad de las membranas y la absorción de la vitamina B12 en el estómago como ven ustedes son un montón las funciones que tiene el calcio pero yo les diría que lo de la contracción muscular la transmisión del impulso nervioso y la coagulación serían como las que son vitales si no tenemos adecuada cantidad de calcio en la sangre podemos la persona puede correr riesgo de vida por lo que les acabo de mencionar ¿dónde se encuentra el calcio dentro de la dieta que consume el ser humano? el calcio se encuentra en lo que en general lo que son los productos lácteos leche yogur quesos etcétera los vegetales de hojas verdes lechuga espinaca brócoli en lo que es pescados salmones y sardinas en los frutos secos en todos esos lugares conseguimos el calcio el fósforo el fósforo es otro ión importante en la formación de hueso su primer papel junto con el calcio es el mantener los huesos y los dientes el valor normal de fósforo o fosfatemia en la sangre es de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro ayuda también a mantener el pH de la sangre que sea ligeramente alcalino es un componente importante en lo que es el ADN y el ARN si ustedes se acuerdan cuando vimos en la clase de genética los ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN los puentes de las pentosas que eran la desoxirribosa y la ribosa respectivamente los puentes que hay entre ellas es de ácido fosfórico entonces fíjense ustedes si no es importante forma parte de todas las membranas celulares como los fosfolípidos y es muy importante en las neuronas por eso el consumo de fósforos que ya vamos a ver donde se encuentran es importante para las personas que tienen mucho desgaste intelectual estudiantes investigadores etc y está presente también en la molécula de ATP que es la que nos va a dar energía en todo esto hay fósforo ¿en qué alimentos encontraremos el fósforo? básicamente en los pescados las carnes el huevo los lácteos los cereales los frutos de hoja seca similar a lo del calcio en los cereales y derivados guisantes champiñón brotes de soja perejil en las legumbres como la soja la lenteja los garbanzos las frutas como las pasas de uva la ciruela seca todo lo que tiene que ver con frutos secos en general lácteos y derivados pescados mariscos y crustáceos huevos carne tanto vacuna como de conejo de gallina etcétera bien y ahora vamos a hablar del metabolismo del calcio y del fósforo cuáles son los factores que van a incidir en este metabolismo qué quiere decir el metabolismo del calcio y del fósforo quiere decir qué hace el organismo para mantener los niveles adecuados de estos dos iones a eso se refiere y qué hace el organismo hace acciones hormonales y acciones no hormonales o van a incidir factores hormonales y factores no hormonales en este qué hacer del organismo o el metabolismo específicamente del calcio y del fósforo dentro de los factores hormonales vamos a tener la vitamina D la hormona llamada paratohormona que se abrevia PTH paratohormona y la hormona calcitonina ya veremos cómo cada una de estas tres incide en el metabolismo del calcio y del fósforo y los factores no hormonales van a ser el hueso los riñones y el tubo digestivo porque son ellos los que se van a encargar el hueso de depositar o guardar allí el calcio y los riñones de evitar que el calcio se vaya por la orina y el tubo digestivo de absorber a través del intestino el calcio a través de los alimentos que uno consume con los alimentos y el intestino los absorbe entonces empecemos con la vitamina D3 fíjense ustedes que acá la vitamina D3 está dentro de los factores hormonales sin embargo uno le dice vitamina D3 pero actualmente se sabe que no es una vitamina es una hormona pero bueno ya quedó el nombre de vitamina D3 es una hormona producida por el riñón y que pasa de un estado inactivo a activo es decir de calciferol o vitamina D2 a colecalciferol o vitamina D3 en la piel con la incidencia de la luz solar esta hormona deriva del colesterol como con cualquier otra hormona esteroidea y cuando se produce la forma activa o vitamina D3 o colecalciferol por la radiación solar lo que va a hacer esta vitamina es que se absorba calcio en el intestino y se evite su excreción por el riñón entonces ¿dónde va a actuar la vitamina D? acabamos de decir en el intestino absorbiendo calcio fósforo y magnesio en el hueso ayudando a que se mineralice es decir se deposite calcio como reserva en el hueso y en el riñón aumentando la reabsorción tubular de calcio y fósforo para evitar así su excreción esa era la vitamina D3 que es una hormona vamos a la otra hormona que incide en el metabolismo fosfocalcico que es la paratoormona o PTH esa hormona es producida en las glándulas paratiroides las glándulas paratiroides son cuatro glándulas pequeñitas que se ubican dos arriba y dos abajo de la tiroides en el cuello en la base del cuello cuando se libera la paratoormona la paratoormona se libera en situaciones de hipocalcemia cuando baja el nivel de calcio en la sangre ejemplo picadoras de arañas como por ejemplo la famosa viuda negra la axoceles laeta son arañas que producen disminución del calcio en la sangre una hipocalcemia entonces rápidamente en la glándula paratiroides llega la información de que hay bajo calcio en la sangre y esta glándula me va a liberar la hormona que es la paratormona una vez que es liberada circulará por la sangre y rápidamente se va a metabolizar su vida media es de cuatro minutos o sea que actúa rápidamente y ¿qué va a ser la hormona paratiroidea? va a ir directamente al hueso y al riñón donde tiene mayor cantidad de receptores de esta hormona a nivel del hueso lo que va a hacer es una degradación del hueso activando los famosos osteoclastos que me van a sacar el calcio del hueso hacia la sangre lo mismo que el fósforo así pues el efecto neto de la paratormona en el hueso y el riñón es aumentar los niveles de calcio en el pláforo ¿qué van a hacer en el riñón? evitar la reabsorción perdón la excreción aumentar la reabsorción de calcio y evitar la excreción la calcitonina por otro lado es una hormona que se produce directamente en la glándula tiroides la glándula tiroides que es la que se encuentra en la base del cuello aquí la tenemos fíjense en este esquemita esa es la glándula tiroides que tiene esa forma como de mariposa negra o como escudo y esos dos circulitos arriba y dos circulitos abajo es el lugar donde se ubican las paratiroides que hemos visto hace rato bueno en esta glándula tiroides hay dos tipos de hormonas que se producen las hormonas tiroideas y la calcitonina las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo en general de hecho la acabamos de ver en la formación de hueso perdón la matriz ósea orgánica necesitaba hormona de crecimiento hormona tiroidea hormonas sexuales ¿sí? pero la otra hormona es la hormona calcitonina que se forman en unas células especiales de la tiroides que cuando estudiemos tiroides las veremos nuevamente y que van a encargarse esta hormona de liberarse ante situaciones de hipercalcemia al revés de lo anterior cuando tenemos gran cantidad de calcio en la sangre por ejemplo después de haber consumido muchos lácteos y demás esta hormona lo que va a activar es a los osteoblastos en los huesos para aumentar la formación de hueso introduciendo el hueso calcio y fósforo al hueso para que quede como depósito en el riñón por otro lado disminuye la reabsorción tubular para que se pueda este hacer un efecto inverso de la paratormona es decir la paratormona lo recuperaba este más bien lo va a eliminar produce una disminución de los niveles de calcio en la sangre es decir la respuesta final va a ser una hipocalcemia más que una hipocalcemia volver al calcio normal al valor normal de calcio la secreción de calcitonina es estimulada por niveles altos de calcio y producirá una disminución de los niveles de calcio en sangre hasta llegar a la normalidad no me gusta tanto hablar de hipocalcemia hasta llegar a la normalidad bien entonces ahí están viendo cómo inciden el metabolismo de calcio las hormonas por ejemplo esta es la 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 hormona paratiroidea cómo incide el riñón en los túbulos para ver si se reabsorbe o se excreta el calcio el hueso el intestino que es el que va a absorber el calcio el hueso el que lo va a depositar fíjense la sangre cómo hay una relación de todo el organismo ante el metabolismo del fósforo y del calcio como proyecciones médicas vamos a nombrar cuatro enfermedades el escorbuto el raquitismo la osteomalacia y la osteoporosis el escorbuto es la carencia de vitamina C necesaria en la síntesis de colágeno si ustedes se acuerdan habíamos dicho también que para la formación de hueso se necesitaban de las hormonas tiroideas de crecimiento sexuales y dentro de la comida de las comidas con proteínas y vitamina C recuerdan que lo dijimos porque la vitamina C es muy importante en la síntesis de colágeno entonces si no tengo vitamina C si el paciente no consume cítricos con vitamina C podemos tener riesgo de escorbuto y en ese caso se debilitan huesos y cartílagos se aflojan los dientes hay hemorragias manchas en la piel por falta de de la vitamina C raquitismo es la falta de calcio y fósforo en la infancia por déficit de vitamina D por ejemplo un problema renal por desnutrición o por problemas intestinales o renales que voy a tener como consecuencia deformidades de huesos y dientes déficit de crecimiento calambres musculares y la osteomalacia es como el raquitismo de la edad adulta es decir hay un déficit de vitamina D pero ya en los adultos generalmente en este caso tiene que ver con una patología renal en cambio en los niños más que ver con la desnutrición problemas intestinales en el adulto es más problema renal y también tendremos deformidad ósea fracturas y tetania la tetania es como la contracción sostenida de los músculos casi como si fuesen convulsiones la osteoporosis es la alteración de la matriz ósea u osteoide y su posterior mineralización comienza como osteopenia habíamos dicho que la más común de la osteoporosis es la posmenopáusica o tipo 1 pero después tenemos la senil o tipo 2 que afecta por igual a hombres y mujeres pero en ambos casos lo que tendremos son dolores fracturas frecuentes y su detección precoz es con el estudio como les había mencionado llamado densitometría ósea entonces aquí tienen imágenes de escorbuto como se ve esa pigmentación característica en los miembros inferiores fíjense el edema de los maleolos de los tobillos hemorragias gingivales esto también son como micro hemorragias por eso ese color purpúrico debajo de la piel aquí tenemos el raquitismo fíjense los miembros inferiores en paréntesis la deformidad de los huesos en paréntesis como aquí se ve la parrilla costal la delgade es extrema porque aparte del raquitismo tiene desnutrición aquí también tenemos las deformidades óseas por el raquitismo y la osteomalacia que es la falta de vitamina D pero en la etapa adulta fíjense como esas fracturas que se van produciendo me generan esa escoliosis característica fíjense acá acá también tenemos los miembros inferiores en paréntesis pero de la edad adulta y la osteoporosis aquí tengo un hueso normal con las trabéculas bien gruesas y esto es un hueso primero acuérdense antes de llegar a la osteoporosis tenemos la osteopenia que sería una situación intermedia que no tenemos aquí imágenes y luego llegamos a la osteoporosis donde hay un trabeculado muy finito eso conlleva también a fracturas en el caso de las vértebras porque se aplastan unas con otras y me forma esa famosa jiva dorsal el estudio por excelencia para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea y cómo se previene esto y desde la niñez con correctos estilos de vida dieta adecuada ejercicio evitar el alcohol el tabaco la vida de excesos la actividad en el sol en horarios adecuados etcétera bien con esto sí chicos terminamos la clase de hoy nos vemos la próxima cuídense y y y